Por favor, no hagas promesas sobre el bidet Por favor, no me hablas más, lo sobres Por favor, yo te prometo, te esperaré Si es que paro de correr Por favor, sigue la sombra de mi bebé Por favor, no bebas más, no llores Por favor, yo te prometo, te escribiré Si es que para de llover Porque me tratas tan mal, me tratas tan bien Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan dando Calambres en el alma, cada cual Tiene un trip en el bucho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien, estoy tan dando Calambres en el alma, calambres en el alma Cada cual tiene un trip en el bucho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo 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 De acuerdo